Es un homicidio. Nosotros ya eventualmente vamos a evaluar si las pruebas nos dicen si es agravado o no. Es muy temprano para hablar de calificación. En este momento lo que nosotros de lo que debemos hablar es de si existen o no presupuestos para que este señor se pueda presentar en libertad o lo que está solicitando la fiscalía que es la prisión preventiva. Nosotros solicitamos prisión preventiva entendiendo que el comportamiento del imputado del principio, porque se ha hablado de que él se entregó, pero es importante destacar que es luego de que en todos los medios se hacen eco de que existe incluso ya una orden de arresto y de que está identificado como la persona que... En este momento lo que vamos a hablar es de los presupuestos, no de la calificación. Ya más adelante, cuando tengamos todas las pruebas, entonces se va a calificar de la manera correcta. Ahora mismo la calificación siempre es provisional, porque no tenemos todos los elementos para poder decir si es sencillamente o si es agravado, como se ha también hablado en algunos... La fiscalía titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, sorprendió a todos. Bueno, no sorprendió, fue sorprendida por los periodistas y ella rápidamente catalogó el caso de Manuel Duncan y Félix Alburquerque como un sidio, pero no sabe si es un sidio simple o un sidio agravado. Recuerden que yo, sidio, ustedes saben lo que es, lo que pasa es que YouTube es complicado, señores, siempre se lo digo. Entonces, Rosalba Ramos, la declaración que da los periodistas sobre este caso es que ella no sabe, que está muy temprano, pero sí lo catalogó como un sidio, pero no se sabe. Ella dice que no sabe, parece que no ha visto los videos. Ella dice que no sabe si es un sidio simple, un sidio normal o si es un sidio agravado. Usted escuchó lo que ella dijo aquí, pero yo quiero dejar esto claro. Hay que tener cuidado con la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Yo creo que Miran Germán sí debió de llevarse de la hermana de Manuel Duncan y poner ahí un fiscal independiente totalmente. Porque, miren esta foto, miren esta foto. Yo se lo dije a ustedes, Alburquerque tiene muchas conexiones. Y ahí se ve muy de cerca Alburquerque con la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí a estas alturas un video de cámara de seguridad que circula por todas las redes sociales? Me imagino que ustedes tienen la cámara de seguridad de ese establecimiento porque solamente se filtró la de la banquita que está ahí donde yo fui a hacer el reportaje, pero no se sabe quién es que tiene si está en manos de la Procuraduría el video de ahí mismo donde se originó todo, porque han salido muchas versiones. La versión que yo di en el reportaje, que Manuel Duncan caminó todas esas ceras ahí corriéndole a su verdugo. Entonces, más para adelante filtran la versión del amigo que andaban con Manuel Duncan, que supuestamente cuando el guachimán tira un pepazo para arriba, él se manda y suelta al Alburquerque. Alburquerque aprovecha, se manda para el carro, saque el arma y comienza a tirar disparos. Como estaba borracho, estaba loco, no alcanzó a darle ni uno. Entonces, supuestamente se montan en el vehículo. Alburquerque se montó en el vehículo, le cae atrás y alcanzó a Manuel Duncan y el otro se salvó de tablita. Eso es la versión de él, pero el guachimán también tiene otra versión que ya salió a la luz pública. El guachimán ahora dice que no vio en ningún momento cuando se originó la discusión. Él no estaba ahí en ese momento. Él vio ya cuando Manuel Duncan estaba agrediendo físicamente al Alburquerque, pero en ningún momento mencionó que tiró un disparo al aire. O sea que hay tantas versiones que hasta yo mismo estoy vuelto loco. ¿Con quién me quedo? La verdad, ¿tú sabes quién es que la tiene? La cámara de seguridad de ese establecimiento. De ahí, de esa placita, porque hay diferentes negocios. Ahí está Teriyaki, Vielados Bomb. Y aquí dice la fiscal titular del Distrito Nacional que todavía está muy temprano para así confirmarlo. Que ella sabe que es un sidio, pero no se sabe si es un sidio simple o si es agravado. Yo le voy aquí a buscar lo que significa el sidio agravado. Que para mí eso fue lo que yo vi esa noche. Que ella quiera decir que todavía es muy temprano, que no se sabe. Pues esas son sus palabras. Las mías son estas. Chéquense esto. Sidio agravado, delito a eliminar a una persona que se agrava si la víctima es familiar, directo o pareja, mujer o policía. Si se comete para cobrar un dinero por odio o placer o para vengarse o se planea en grupo y etc. Aquí le cae para vengarse. No fue de que él estaba tranquilo y le dio honor. Duncan primero lo agredió a él. Y ese fue el fallo de Duncan. Pero como estaba ebrio. Por eso es que el público está dividido. He visto muchísimos comentarios aquí mismo diciendo. Está bueno, él se lo buscó. ¿Quién lo mandó? El que me da a mí en la cara tiene que hacerme lo mismo. O yo lo elimino a él o tienen que eliminarme el mismo. A los hombres no se derá por la cara. Yo he visto muchísimos comentarios así. El público está dividido, señores. Muchos se van a favor de la víctima y también muchos se van a favor del Burkirque. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque Duncan fue que se le fue encima, señores. Lo agredió. Le dio varias tabanás. Entonces, por venganza, viene el Burkirque y lo sale a cazar. Ya eso es un sitio agravado para mí. Pero Rosalba Ramos dice aquí que todavía es muy temprano. Que ya no sabe si es simple o agravado. Pero tú deja tu comentario aquí debajo. Ya tú has escuchado muchísimas versiones. Mira lo que dijo ahora el seguridad. En ningún momento dijo que tiró disparo al aire. Mientras que el amigo de Duncan dijo que sí. Que por eso fue que soltó al Burkirque y se fue corriendo desde que escuchó el disparo. Entonces, ¿a quién le creemos? Tienen que mostrar la cámara de seguridad de Rico Jodó y de Teriyaki. Que son los negocios que están cerca ahí. El adobón. Todo eso tiene que salir a la luz. Para así usted darse cuenta por usted mismo. Y no está llevándose de una versión que dio fulano. Otra versión que dio fulanita. Y la misma fiscalía. Porque está dudosa la vaina. Tú no puedes tampoco sentarte a creer lo que diga un fiscal de eso ahí. Que están ahí. Te ve fotos ahí. Usted también mire la foto aquí. Ya la estoy poniendo aquí. La foto de Rosalba Ramos con al Burkirque. Entonces, yo creo que esa fiscal tiene que dejar eso. Y poner otro fiscal independiente. Que no conozca ni a Manuel Duncan ni conozca a Al Burkirque. Alguien independiente como lo exigió la hermana de Manuel Duncan. Para que así se pueda ver la justicia. Porque míralo ahí. Si tú te robas un gallito. La fiscal no va a decir. No, porque hay que ver si el gallo se lo robó. Si fue simplemente que se robó el gallo. Si fue que él amarró el gallo bien para robarse. No, eso es de una vez. Preso. Pero como se está hablando de Al Burkirque. Un hombre que tiene muchísimas relaciones. Está muy temprano para hablar del caso. Hay que ver. Hay que estudiarlo bien. No se sabe si fue simple o si fue agravado. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea, que tiene que haber ahí un fiscal independiente. Totalmente de esta situación. Que no conozca ni una parte ni a la otra. Para que se pueda ver la transparencia. Que no se vea el pañuelito del Estado de la Justicia con hoyos. Para que sepan. Deja tu comentario. ¿Qué opinas tú? Creo que la Cámara de Seguridad del Negocio como tal. Debería ser difundidas. Para que así el pueblo se convenza. De cualquier tollo que vayan a hacer. En la fiscalía o lo que sea. Para que sepan. Voy a estar pendiente. Vamos allá. Gracias. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Gracias por ver el video.